Hola mis preciosuras, venimos con el look número 4 Look number 4 For my people And they speak English My English is not very good But I hope you understand Welcome to my channel Don't forget to subscribe And if you don't understand Spanish So only check I mean watch what I'm doing And the colors you can use So thank you for being here Love you Ok mis niñas, vamos a empezar So Vamos a empezar Hoy vamos a hacer un look así Un smokey eye Con unos labios nude Con unos labios nude Ay esto de aquí Me puse mucho y ya dije ni modo Lo traté de difuminar pero bueno Si Bueno ni modo pues Vamos a empezar, ahorita lo arreglamos Porque para todas las soluciones más Ahorita hagamosla Ahí está Para que afine más la piel Para que la piel La nariz Y que te haga una nariz así toda sexy Bueno mis niñas, vamos A lo que te truje chencha Vamos a empezar Vamos a empezar Ya saben Como siempre Uy Este es el himno de los ecuatorianos que estamos fuera Uy No me sé completa Pero Bueno y para la que no es el himno pues Good for you My friend Otra vez este dedo ¿Por qué solo es? Lejos de mí Ah mi pueblo Mi tierra No nos quema un cariño A mi familia A mis amigos Ahora cuanto Ay si supieran Cuánto Lloró No llores Pienso en mi madre cuando dijo Ay hijo mío ¿A dónde vas? A que no A que no No solamente Ecuador Todos los que ven Uy A los que venimos a este país maravilloso Pero bueno Vamos Que si se puede Que falta Que me hace Mi madre Donarlos No quería Ay no voy a hacer Así es mi vida A tu amor Digo Dios Que vía Ay mi hija ¿Dónde vas? Solo le pido a Dios un día Vuelva feliz A ver mi hogar Wow Que maravilla No importa No importa Lo que me digan Ecuador es música Es Es música Es paisajes Es de todo Ecuador Del país que seamos Pues hay que ser orgullosos De donde venimos Y de donde venimos Hay que ser orgullosos No olvidarnos De donde somos Y para donde vamos Bueno Este es tutorial ¿No? Vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Ya para que De muerto Ya para que Uy Sorry Sorry Que el día no me acompaña Hermanas Sorry mis niñas Es que como que Es que como que el día Está triste Así es Y miren un buen mensaje En vida Todo De muertos Uno ya No más Chao Lola No hay nada En vida Hay que hacer Hay que hacer todo En vida Hay que dar Todo lo que uno puede En vida En vida Mis niñas Así mismo Buen mensaje No restaré No restaré Vamos a lo que A lo que vinimos Entonces Difuminamos El color Ay ahorita Es que Los sentimientos Me descontrolan Vamos a poner El color Este color Muy hermoso Que es el Estéreo De color Pop Estéreo De color Pop Y es de este Color Divino Divino O sea Divino Que suena así Ay Me siento Desnuda Ah Ahora vamos A poner Un poquito Más Mi vida Sobre Son Tormenta Tormenta Que gata Ok Ahora Vamos a A poner Cantidad Pues La cantidad Que ustedes Van viendo Que necesitan Que quieren Más El color Más Eh Un poquito Más fuerte Como ustedes Pues Lo Ay Esto está Muy Ok Ahí 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 Ahora vamos A tomar Estos dos Colores Este Estos dos Este más Oscurito Y este más Perladito Para hacer Como un tipo Transición Pero no O sea No mucho Sino solamente Como para Para separar Este color Que es Estos colores Que van aquí 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 Ahí está Ahí está Ahora Arrimpiamos Ahí Y Difuminamos Y Haciéndole La Haciendo Pues Un 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 Contraste Entre Los dos Entre Esos dos Colores Que pusimos Entonces Lo que nos Toca Es Difuminar Y Difuminar Y Vamos A tomar Un Color Una Sombrita Una Brochita Así Uy Me puse Tan Nerviosa Nerviosa Melancólica Y Vamos A Poner Este Color So You Can Use The Shimmer O Mate Pueden Usarlo En Shimmer O Mate Y Ahí Está So You Blended Blanch Difuminar Difuminar So You Can Use Those Two Colors Chocolate En Brown Color No ¿Cómo Sería? Bueno Pues Vean Y Captan Porque No Va a ser Que Me Digan Ahí Pones Títulos En Inglés Y Y Tú Te Dicen Bueno Yo También Veo Cos En Inglés Este Que Iba A Decir Que Iba A Hacer Oh Y Ahora Tomamos Ahora Tomamos Una Vamos A Tomar Una Brochita Esta brochita Que utilizo Para las Cejas Y Utilizo Para Todo Vamos Vamos Tomar El Color Este Estéreo Y Y Lo Enfatizamos En El En El ¿Cómo Se Llama? Aquí En El En El Párpado Móvil Móvil Se Mezclo Con El Dorado Oh Jeez Ahí está Enfatizamos El Enfatizamos El En El Párpado Móvil Ahora Vamos A Tomar El Otro Lado De La Brocha Y Vamos A Tomar Un Color Dorado Este Que Es De Maybelline Que Es El Gold Si El Gold Rush 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 Y Ponemos En La Parte Inferior En La Parte Debajo De Las Pestañas Inferiores Ahí Está Ahí Está Ahí Ok Ahí Está Ok Ahí Vamos Ahí Vamos Y Ponemos Ay Me gusta Rojo Oh My God Mis ojos Están Rojos Ok Pues Ahora Vamos A Utilizar Un Delineador Yo Voy A Utilizar El De Essence Solamente Del Centro Del Centro Hacia El Final O Desde El Principio Y Vamos Hacer Este Es Del De Essence Este Es Del Water Proof You Can Use Pencil 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 Lápiz Es Cero Un Poquito Lo Vamos Hacer Como Que Un Poquito Como Que Ay No A Ver Relax And Relax Ok Ahora Tomamos El Mismo Color El Color Estéreo Y Le Damos Lo Mismo Que Hago Siempre Esto Es Como Hacer Un Enfatiz En El Color Cito Right Entonces Ahora Tomamos Un Color Dorado Gold El Que Ustedes Tengan Y Y Ponemos Como Iluminador Como Iluminador Para Pues Darle Algo Iluminación Y Ahora Vamos a Vamos a Poner Dimmel Yo voy a Poner Dimmel Esta Tiene Pestaña Postiza Si ven Tiene Pestaña Postiza Y este No Dos Opciones Como Siempre Digo No Me Gusta El Como Se Llama Esto Lip Gloss No Me Gusta El Gloss Se Siente Tan Pegajoso Y Uy Que Que Color Más Divino Que Es Este Este Color Estéreo Es Es Bellísimo Bueno Así Es Como Queda Este El Look Ahí Está Entonces Este Es El Look Ahumadito Un Ahumadito En color Moradito O Este Color Que Este Es Estéreo Pero Que Es Un Color Es Un Color O O O O O Divino Ahí Está Así Es Como Queda Este Lleva Este Lleva Pestaña Postizo Y Este No Este No Lleva Pestaña Postiza So Las Dos Opciones Pestaña Postiza Y No Y No Me Pongo Porque Voy a Tardar Y Es Mejor Que Bueno En Mis Fotitos Los Hay Ahí Está Plaza Pin Así Es Como Queda Look Este Este Es Look Número 4 Look Número 4 Gracias Por Estar Aquí Y Pues Si Vamos A Seguir Con Muchos Si Puedo Hacer Un Día Dos Bien Si Puedo Hacer Uno Bien O sea Voy a Aprovechar El Tiempo Que 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 Esté Con Ánimo Con Fuerza Y Que Tenga Tiempo De Hacerlo Y Que Ponga Cosas Para Que Ustedes Pues Se Los Recreguen Se Les Quiero Un Montón Gracias Por Estar Aquí Suscríbanse Nos Vemos En Un Próximo Video